Mientras grababa un video de 10 cosas de Minecraft, me llegó de repente un mensaje de texto de mi asistente Judille Y me comentó algo alucinante Pues resulta que su cuenta de Minecraft, justo el día de hoy, martes 17 de enero Cumple más de 10 años desde que se la compró Definitivamente tener una cuenta de más de 10 años es algo increíble, digno para ser festejado Aunque probablemente te estés preguntando ¿Cómo demonios supo Judille que justo hoy era su décimo aniversario de cuenta de Minecraft? Bueno, pues esto se logró gracias a una base de datos que se utilizó para el documental de Herobrine Pero aquí tienes que recordar algo Venezuela siempre ha sido un país con muchos conflictos Y mi asistente Judille es venezolano Sabiendo todos los problemas de Venezuela, le pregunté a Judille cómo demonios pudo comprarse una cuenta de Minecraft Pues aparentemente la cuenta de Minecraft de Judille fue la última cuenta de Minecraft venezolana que se compró de manera legal Ya que después todas las cuentas venezolanas se convertirían en ilegales